Informativo Municipal con Erika Mera, Janet Bastidas y Olmedo Bolaños Jr. Bienvenidos al Informativo Municipal. La Secretaría de Tránsito Municipal inició una campaña para que denuncie oportunamente a los funcionarios de esta dependencia que cobran por agilizar trámites ante la entidad. De las supuestas indelicadezas en las que al parecer estarían vinculados funcionarios de Tránsito Municipal, el único que ha hablado es el concejal William Sarmiento, pero aún así no hay nada concreto sobre el particular. Esto no podemos generalizar, pues esto tiene que conllevar finalmente a que nos vote como resultado quienes son los responsables de estos hechos ilícitos, si es que existen. En la Secretaría de Tránsito Municipal hasta hoy no se había hecho denuncia alguna por supuestos casos de corrupción al interior de la entidad. Muchos funcionarios aseguran que van a hundar sobre el particular en próximas reuniones y que los organismos de control deben certificar la veracidad de las denuncias. Todo lo que se sabe es de oídas, pero hasta ahora no ha llegado nada en concreto a consolidarse. Ellos desconocen que el ocurrido del año se ha iniciado varios procesos disciplinarios contra los agentes de tránsito. Se han destituido aproximadamente a cuatro por comprobarles el soborno y otros más han ido a la cárcel. La Secretaría de Gobierno de Pasto entregó al Batallón Boyacá una patrulla móvil para el fortalecimiento de la seguridad en la ciudad. Más de 50 hombres del Ejército Nacional adscritos al Batallón Boyacá entrarán a reforzar la seguridad en Pasto. Para ello, la Alcaldía Local entregó una patrulla móvil. El Ejército va a contar con dos o tres pelotones que vamos a hacer durante todos los días de la semana, en las cuatro semanas del mes y todos los doce meses del año, la toma de la ciudad de Pasto para poder así generar esa tranquilidad y esa paz que se merece todo el pueblo pastuso. La labor interinstitucional para brindar tranquilidad a los pastusos se realiza en el marco de la campaña Pasto Seguro. Se alegra que haya comunidades que sientan y perciban que la seguridad ha mejorado. Esto es un esfuerzo conjunto por parte de la policía, ha mejorado mucho la inteligencia, por parte del Ejército el acompañamiento y nosotros de la Administración Municipal en campañas de control y prevención. El incremento de los operativos en especial los fines de semana, según las autoridades locales, han logrado disminuir actos delictivos en la ciudad. Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo la Semana de la Salud Oral Pandas. Con jornadas lúdicas y pedagógicas, profesionales de la salud buscan fortalecer el programa de prevención en mujeres gestantes y menores de edad. ¿Qué es recomendable para las madres, sobre todo para poder cuidar desde que los hijos tengan una buena dentadura? Comenzar desde pequeños a enseñarles a hacerles la limpieza diaria después de cada comida, es la mejor forma. Y que no coman demasiado dulce y si lo comen que de inmediato se lo limpien porque es la única forma de prevenirles la caries y todas las enfermedades dentales. Pues siempre el aseo permanente y la crema dental que tienen que elegir la mejor y permanentemente inculcarles a sus niños que deben llevar el aseo. No, recordarles el aseo permanente después de cada comida y antes de acostarse, el cepillo de dientes y llevarlos al menos una vez o dos veces por año al odontólogo. Así opinaron expertos en el cuidado de la salud oral. Llevarlos por lo menos cada seis meses al odontólogo, tener una buena alimentación, una alimentación sana y estar pendientes de la salud de los niños para que no tengan caries y problemas posteriores de salud. Sin embargo los cuidados para garantizar una excelente y buena dentadura comienzan desde los primeros meses de edad. Por eso odontólogos recomiendan a madres gestantes y de bebés menores de seis meses mantener una alimentación balanceada, evitar bebidas azucaradas y limpiar dientes y encías en caso de los pequeños tres veces al día. Empezamos con los niños desde que tienen seis meses de edad que es cuando erupciona su primer diente, empezamos a adaptarlo a la consulta que se familiarice con el odontólogo, con el instrumental que manejamos y enseñándole a su vez a los padres de familia los cuidados que deben tener. Desde los seis meses a los dos años en la etapa de adaptación y ahí ya podemos garantizar que a partir de los dos años el niño ya no va a sentir temor. Para reforzar los programas de prevención en la semana de salud oral PANDAS del 26 al 30 de octubre en los principales centros de salud se realizarán jornadas lúdicas y pedagógicas. 12 proyectos vitales para el desarrollo de la comuna 5 impulsan líderes de los 22 barrios que la conforman. Con la administración local concertarán un techo presupuestal que supera los 1.600 millones de pesos. El Estadio Libertad y la Vía Panamericana Salida al Sur son el referente que identifican la comuna 5 integrada por 24 barrios, los más antiguos Chapal y Emilio Botero. Tenemos el barrio, el Estadio Libertad, el terminal, después de un tiempo de los 40 años de terminarse el mercado del centro, el mercado se trasladó hacia nuestra comuna que está ubicada en el Potrerillo. Familias pertenecientes a los estratos 1 y 2 integran una de las comunas más grandes de Pasto, 50.000 habitantes por lo que se presenta hacinamiento. Según líderes, en una misma residencia conviven hasta cinco familias. Por esta razón, los dirigentes unen esfuerzos para impulsar obras que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida. El Centro Hospital La Rosa es un claro ejemplo. Y además era de un proceso que se necesitaba urgentemente el puesto de salud. Entonces era como que las dos situaciones eran como encajarla de una manera, porque recursos tanto nacionales y recursos del municipio fueron precedentes para construir esto. Pero cristalizar esta obra no fue fácil, requirió un proceso que ya dio frutos y hoy es una realidad. El Centro Hospital La Rosa atienda más de 2.000 pacientes del sector suroriental. En este momento hay priorizados el salón cultural para el barrio San Martín, La Minga, Los Robles, Fray Ezequiel y Cantarana. En la infraestructura tenemos pavimentación de Alto de Chapalito 1, Alto de Chapalito 3, El Progreso, algunos puentes también como el barrio Las Lunas, un peatonal, el puente del barrio El Pilar, que también entraría en esa situación. El bienestar y progreso de los 24 barrios interesa a todos. No hay cabida para el egoísmo, congrega líderes de todas las edades. Estaba don Bolívar Lazo, don Juan Ibáñez, estaba don Chepe Castro, estaba don Jorge Narváez, estaba don Eudoro. Hay algunos dirigentes que han transcurrido en su historia y hasta el momento los tenemos. Ahí los tenemos a don Juan Ibáñez, que todavía participa, a don Eudoro Benavides. En sus gestiones también hay cabida para impulsar obras que fomentan la cultura, recreación y esparcimiento. Es bueno aclarar que en nuestro sector no existen parques recreativos, deportivos, mucho menos culturales, en donde pretendemos que con la construcción de este salón demos a los jóvenes y a los adultos y a todas las personas que lo necesitan para hacer sus actividades y que esto nos sirva como un sitio de encuentro. Por ahora el Parque Recreacional Chapalito se constituye en una opción. La obra del Parque Chapalito, que este le concluye, le compete a la gobernación. Pero de todas maneras es una obra que se la ha mirado y la gente hoy en día está acudiendo a divertirse, a recrearse en ese parque. Nos falta un parque que es el Parque de la Quebrada Huachucal. Ahí prácticamente necesitamos que se trabaje. En los días de fines de semana concurre mucha gente a divertirse, a recrearse y además hay gente que hace deporte en sus mañanas. Los niños y jóvenes también hacen su aporte. Con interés y responsabilidad asumen roles en beneficio de la comunidad. La comunicación es clave. Estoy en el proyecto de radio que lo expusimos a cabildos y quiero que nos lo aprueben. Entonces el proyecto es derecho a contar con qué? O sea, a contar con un espacio radial donde nosotros podamos expresar lo que sentimos y pensamos. Pues yo les quiero hablar un poco del problema, ¿no? El problema que tiene el colectivo de comunicación es que, o sea, no solo el colectivo de comunicación, en todo Pasto, en todo Nariño, los medios de comunicación nos dan espacios radiales para que los jóvenes, nuestra juventud, nosotros nos expresemos. Este proyecto ayuda mucho en las áreas de escolares, como son castellano, sociales, ética y valores, ya que estos ayudan a que los niños puedan expresarse mejor, ya que pues dicen, si ellos pueden, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo. 12 proyectos fueron priorizados por la comunidad y serán socializados el próximo 9 de octubre en Cabildos. Para su cristalización se requieren más de 1.600 millones. Porque juntos podemos más.